El impacto que han tenido los equipos de FE en Colombia ha sido grande, magnífico, sobre todo porque gracias a ellos hemos podido llegar a las regiones más apartadas del territorio nacional y a las personas más necesitadas en nuestro campo. Luego, ha sido de gran importancia para el Ejército, porque gracias a este programa podemos interactuar mejor con nuestra población y gracias a la población podemos hacer mejores operaciones de acción unificada que ayudan al desarrollo del país. Tenemos las altas consejerías que están muy pendientes de lo que es el programa FE en Colombia, tenemos la empresa privada también de la mano y hoy en día estamos en cabeza de nuestro Ministerio de Defensa, nuestro Comando General, haciendo acciones de apoyo al desarrollo que fortalecen esta herramienta tan importante como es el programa FE en Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.